Música Sentados a la mesa a los doce al partir el pan Por un hogar entre tus manos quedaste en aquel lugar Consagraste tu cuerpo y tu sangre en el primer altar Donde tu vida, tu alma, tu mente perpetuar honesta ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, El Rincón de Jesús Y bueno, en esta ocasión otro canto de entrada pero unido a este Espíritu Santo Recuerda que la reunión de comunidad nos la da y justamente el ejemplo de la primera comunidad en el tiempo de Cristo Recordemos Hechos 2 cuando decían que todos se reunían para hacer oración, para compartir sus bienes, para la fracción del pan Y bueno, todo esto nos dice a nosotros el ideal cristiano, el ideal de la iglesia Por lo cual este canto de entrada tiene esa característica Somos uno en el Espíritu y ahí está su nombre Ojalá que como dice San Agustín, el que canta ora dos veces También así nosotros cuando cantemos lo hagamos desde el corazón Pero no se puede cantar dos veces o orar dos veces con ello ¿Verdad? Porque si nuestro corazón no está en gracia Entonces no sé ni lo que estoy cantando Por eso que importante es aprender a cantar pero también aprender a vivir Y entonces ahora sí, el que canta ora dos veces Que nuestro canto se haga vida Que nuestro canto nos edifique y nos ayude a llegar hasta el cielo Bueno, pues se los comparto Somos uno en el Espíritu Fíjense que hermoso, muy unido al Libro de los Hechos Somos, somos uno en el Espíritu Somos, somos uno en el Señor Acudía naciduamente a la atracción del pan Todos juntos en comunidad Llénanos de tu Espíritu Llénanos de tu amor Danos un nuevo corazón Somos, somos uno en el Espíritu Somos, somos uno en el Señor Uno en el Señor Uno en el Señor Que Dios te bendiga Te mando la bendición Esperando que te inscribas a mi canal El Rincón de Jesús En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hasta la vista Nos vemos luego